Bueno, ya conocemos los primeros porcentajes y enseguida desvelamos más nombres. Pero mientras nos vamos hasta Viescas, donde sus vecinos han decidido poner toda la carne en el asador para demostrar que son el mejor pueblo de Aragón. ¿Con qué? Con chocolate, pintacaras, disfraces y hasta una carrera. Yo esto no me lo pierdo. Vamos, me voy corriendo. Conocemos a Javi, uno de los vecinos que se ha encargado de preparar esta gran celebración y de mostrarnos lo mucho que vale Viescas y su gente. ¿Preparados? Estamos celebrando el carnaval y tenemos un montón de actividades. Ahora con los críos vamos a hacer un pintacaras y prepararles los disfraces. Tenemos una chocolatada también infantil y es que luego hacemos una carrera a San Silvestre. Se aplazó del 31 de diciembre, que desgraciadamente, por lo que todos sabéis, no se puede hacer. Así que hoy la retomamos como carnaval, que es una excusa para disfrazarse buenísima también. Y luego habrá incluso un toro de juego infantil, que es el símbolo de Viescas. Aquí tenemos a uno de los vecinos del pueblo. Mira, Félix, Jimena. Hola. ¿Qué estáis haciendo por aquí, liantes? Un marca páginas. Por allí hay pintacaras y aquí es para hacer marca páginas y manualidades. He elegido el disfraz de mi papá y va de Pikachu, con las orejas ahí, que eso parece un conejo. Después a correr la San Silvestre por todo el pueblo. El mejor pueblo de Aragón es Viescas. Bueno, pues como veis, estamos repartiendo chocolate, un poco para animar todo lo que es la fiesta de carnaval. Que normalmente esto lo hacíamos dentro del polideportivo, pero este año hemos querido sacarlo al exterior. Ya veis que es una manera de que estén animados y merendando todos. La verdad es que en Viescas se mueven muchísimo, pues eso, para hacer todas las actividades. Pero esta no es la única actividad que han preparado los vecinos de Viescas. ¿Os gustaba correr, no? Estamos haciendo la venta solidaria de dorsales, que va a la recaudación 100% íntegra, en este caso para la Fundación Columbus. Cualquier cosa que hacemos de estas al final tiene un objetivo bonito y, bueno, es un puntito más extra a esta actividad y la hacemos bien a gusto de voluntarios. Ha venido mi familia de Barcelona, somos la familia Dolly, que no tenemos memoria, ¿qué me has preguntado? Que no tenemos memoria, ¿qué me has preguntado? Una cosa, corremos y vamos a ganar. Que tiemblen los veraneantes, que vamos a ganar. Nosotros ganamos a todo, vamos a todo, a full. Tenéis que votar a Viescas porque Viescas es el mejor pueblo de Aragón, de España y de Europa entera. Oye, y el que no venga, el que no venga se lo pierde. En breve vamos a comenzar la cuenta atrás. Tres, dos, uno. ¡En marcha! ¡No hay que correr! ¡Venga! ¡A pasarlo bien! Bueno, es la segunda edición de la San Silvestre que se organiza. Hemos corrido todo el grupo de Viescas, que ha salido ahora nuevo, que hemos creado un grupo de correr. Y bueno, la verdad es que lo hemos pasado en grande, nos hemos disfrutado con los perretes y demás y bueno, disfrutando mucho. Se ha juntado con este carnaval y al final tenemos la suerte que es un pueblo muy turista, con mucha afluencia de gente y bueno, hemos disfrutado muchísimo. ¡Vamos! 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 La verdad es que una actividad de familia siempre viene bien, la verdad. Ocurrí el primer año y entonces les he animado a ellas a que participaran este año. Pues ahora mismo nos vamos a recoger la torta y el vino para reponer fuerzas y seguir la marcha. Pues para terminar lo que hacemos es repartir de normal torta, ¿quieres? Torta y vino para, pues como un poco de avituallamiento para el final de la carrera. Y bueno, ahora vamos a comenzar el sorteo de regalos y para finalizar el colofón final es el toro de fuego, que es la tradición por excelencia de la fiesta de Viescas. ¡Fiesta al toro! ¡Fiesta al toro! Esto solamente es tren de chispas, luego la ruleta final te va dando giros y soltándote en el chispas. Dura aproximadamente unos cinco minutos y bueno, a disfrutarlo con todos los pequeños. Cuando te tienes a todo el mundo, la gente corriendo te abre en paso, pues la... está muy guapo. Estamos pasando por debajo del arco de meta donde más de 300 personas han pasado por aquí hoy disfrazadas todas. Y ahora nuestra próxima meta es continuar en el programa de Menudos Mi Pueblo y llegar hasta la final. ¡Vamos! ¡Vamos a votar todos!